Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, batatas con lima. Ingredientes. 2 boniatos batatas, pelados. 1-2 taza de azúcar. 1-2 qudita de miel de caña. 1-2 qudita de sal. 1-2 qudita de jugo de lima fresco. Ralladura de una lima pequeña. 1-2 qudita de jengibre picado o 4 qudita de jengibre en polvo, opcional. Pimienta negra, a gusto. Margarina. Perejil o cilantro, para adornar. Tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.